Muy buenos días, ya es viernes y las tormentas se van, se aleja la dana y hablamos de temperaturas más elevadas de un fin de semana de verano no sólo en el Mediterráneo sino también en el Cantárico con 34 grados a la sombra, por ejemplo en Donosti, Santander o en Oviedo. Todavía hablamos de nieblas a primeras horas y de esa borrasca que sigue girando dejando precipitaciones intensas ahora mismo al norte de Mallorca en puntos de menor que también en serranías de Cataluña. En el resto, nieblas que irán poquito a poco levantando además de los intervalos de nubes medias y altas que irán llegando desde la vertiente atlántica cubriendo cielos pero sin apenas uñas. Hoy las temperaturas máximas van a subir hasta 5 grados más en la Comunidad Valenciana al sur de Valencia, norte de Alicante, haciendo que alcance los 30 grados también en zonas de Donosti, 30 por ejemplo en Valladolid, 35 en Pontevedra. Allí tenemos avisos activados por calor intenso para esta época del año haciendo que los termómetros poquito a poco vayan ganando grados, también subirán a partir del sábado y del domingo haciendo prácticamente que la jornada sea de valores por encima de los 35 grados en todo el litoral norte peninsular superando los 36, 37 en Valles del Sur. 34 grados se quedarán aquí en la capital. Hablamos en definitiva del sábado todavía de nieblas a primeras horas sobre todo en el Cantábrico más oriental y en puntos de la Mariña Lucense o en el Cantábrico más occidental. Viento de levante en áreas del estrecho con rachas que pueden llegar a superar los 60 kilómetros por hora, la mar algo más agitada en zonas de Ceuta, de Melilla y al norte de Canarias. La nubosidad destacada, retenida, fruto de los alis, de los alisios. En el resto, muchísimo sol con nubosidad de evolución creciendo en el sistema ibérico en puntos también del Pirineo y a partir del domingo hablaremos, como dijimos, de cigos más despejados, ni gota de lluvia, tampoco esperamos nubosidad muy activa, el viento sigue siendo de componente marítimo en toda la franja del Mediterráneo y con valores máximos por encima de lo normal para esta época del año, casi casi en cualquier lugar de España. Y un titular más, el del tiempo. Se van las tormentas, todavía están muy presentes. Al norte de Baleares, concretamente hacia la isla de Mallorca hay puntos de Baleares, pero fíjense, las temperaturas suben calor hoy en Galicia. Avisos activados por la Agencia Estatal de Meteorología en Pontevedra. A partir de mañana volverán a subir en la comunidad valenciana y prácticamente en Aragón y Cataluña, haciendo que los valores máximos superen. Ya el próximo fin de semana los 35 grados en el norte, se quedarán con 32 en puntos del centro y norte. Ahí lo tienen 36 en Andalucía, Exemadura o en regiones del Mediterráneo.